Te alejaste cuando yo más te necesité Y supliqué que no me dejaras Tú ni sabes cuántas veces yo a ti te busqué Y te rogué que regresaras Y te cuento que ahora yo estoy mejor Tengo un amor que a mí me ama Mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes Y en el mañana lo que yo te olvidó Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Sentado decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, me quedé sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión El mundo ha diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y lo fui yo el primero Te amaba de verdad Cada solo del sentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Fui lucho reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Amores como el metro que daña muy poco Que estoy loca en estrellas sin oír deseos Es coja de una rosa y es cosa de tonto DJ Alex en el beat Como los unicornios Van desapareciendo Amanecer y estar para ti Solo es cosa de un beso Un amor todo el nuestro No te voy a morir jamás No te voy a morir jamás